La tortuga laúd es la tortuga marina más grande del mundo. Puede medir alrededor de dos metros y pesar más de media tonelada. Arriba en las playas de Aquila, Michoacán, para depositar sus huevos. Y a pesar de las condiciones de violencia, la comunidad tiene programas de conservación. Hoy tendremos la oportunidad de ver a un dinosaurio viviente, la tortuga laúd. Y a pesar de las condiciones de violencia, la tortuga laúd. Aquí estamos en el municipio de Aquila. No sé la verdad cuántos municipios son, pero este es el más importante de aquí, de Michoacán, pues, porque aquí sale pues la tortuga laúd. No, pues, yo tengo ya tiempos que he visto una laúd, ya tiene, yo creo que unos 20 años. Y hasta ahí me he dedicado a trabajar la tortuga, pues, porque es bonito saber que dejas algo para el futuro, pues, una cría o dos, lo que se logre. Pero no es cansado, hasta da gusto cuando ves un animal, ya que sientes que recolectaste algo, pues, ya vas, este, sabiendo que llevas un algo que van a hacer en el futuro, pues, en 40, 50 días. Y, este, a veces salimos a las 10, y a veces a las 11, dependiendo del horario. Si callamos dos, tres tortugas, pues, que es lo que más salen, ya nos recogemos a las 1 o 2 de la mañana, a veces hasta las 3, dependiendo, porque a veces se entretiene uno cuando estás trabajando uno y sale otro. Y en eso, que ya vienes a irte a recoger a la casa, y cuando cuerdas ya ves el otro, ¿no? Pues, ya tienes que atorarle uno bien, para que se logre el trabajo, lo que se puede hacer en la noche. México enfrenta un gran reto, porque México es el país que tiene el mayor número de especies y poblaciones de tortugas marinas como ninguna otra región en el mundo, ¿no? Desafortunadamente, muchas de estas especies, muchas de estas poblaciones, están en peligro crítico. Es una realidad que las tortugas, haciendo conservación constante, las podemos regresar, podemos restaurar las poblaciones, pero debemos de hacer planes de conservación, de financiamiento, de involucramiento de la comunidad, con toda esta filosofía de conservación basada en la comunidad, para poder restaurar las poblaciones de tortugas marinas en México. Mexiquillo es un sitio muy importante. Mexiquillo llegó a ser el sitio de mayor abundancia de tortugas laúd en toda la cuenca del Pacífico. Y yo creo que lo que estamos haciendo ahora, trabajando con la comunidad, la comunidad está haciendo un trabajo formidable aquí. Ellos tienen un conocimiento de muchos años, más que el que tenemos nosotros, han interactuado con las tortugas, saben cómo se mueven, saben dónde anidan, saben cómo anidan. Bueno, bajo ciertas condiciones, a lo mejor de inseguridad, que no son las mejores, la gente está viniendo y está rescatando nidos. Y eso es fundamental. Yo siempre he dicho, yo soy la idea de que si se rescata un nido, se pone en un vivero y se liberan crías, esa es la mejor acción que tú puedas hacer en un campamento. Desde ese punto de vista, los actores locales se convierten en actores clave para la conservación. Esto no se lo logró. Estaba muy apretada la arena. Tenían fuerzas. Era ya querido. Estaba, qué sé cuántos días atorada ahí. La pobre, sufriendo, ¿tú crees? Contra esta arena apretada. ¿La liberamos? Sí, la liberamos. De noche no se puede liberar. Sí. Vale. Sí. No, no, no. No, no, no. Aquí vienen por las olas que aquí surfean. Se viene mucho, mucho turista a surfear y aquí está atrás una barra. Hay agua dulce y agua salada y a veces la gente después le gusta entre el agua salada y dulce y se meten a bañar aquí en el río este. No, 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 no. Y esto no lo puedes hacer. A lo mejor por ignorancia está ocasionando disturbio, pero el día que nosotros le enseñemos a la gente qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer a tales horas de la noche o durante el día o en el mar, etc., yo creo que podemos avanzar muchísimo. Y al final de cuentas no subió tanto la marea para que se llevara la madera, ¿verdad? No, aquí le dieron una raspada con la máquina tantito, pero no fue mucha gran cosa. ¿Y cuáles han salido que ya se pueden escarbar? Los de la orilla. Ahorita revisé, pues todavía no... ¿No han salido? No han salido, les faltan unas billitas más. Está bien y los están sembrando a buena distancia. Sí, me parece que tenía la varita, no es que ya me la agarraron de taca. Sí, tenía más o menos, me busqué una vara así, pues al metro, a noventa más o menos. Y ya el señor de aquí... ¿Y a qué profundidad lo están metiendo? No, 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 no. Los corrales para una especie que antes fue muy abundante y ahora se encuentra en peligro crítico de extinción, como la tortuga laúd, los corrales son esenciales. El buen funcionamiento de un corral primero es protegerla tanto del saqueo humano como de los animales. Y entonces los viveros se convierten en un punto crítico, un punto estratégico para poder producir crías. Al final de cuentas, de lo que se trata es producir la mayor cantidad de crías para reclutarlas al mar y de esa manera, a lo largo de, pues bueno, unos 20 años, poder tener tortugas más o menos adultas. De esta manera, estos sitios, estos corrales, el manejo de los corrales de incubación de manera adecuada, ubicarlos donde hay buena humedad, una temperatura donde no se alcancen temperaturas ni muy bajas ni muy altas, las famosas llamadas temperaturas letales, son cruciales para el desarrollo de los huevos. Y el éxito de las crías, porque una, también algo importante es, no solamente se trata de producir crías, hay que saber qué sexo tienen las crías al nacer, y la otra es que las crías salgan bien adecuadas. Y estas crías adecuadas, al final de cuentas, son las que tienen mayores probabilidades de sobrevivencia en el mar y también para alcanzar la madurez sexual. La mayor satisfacción, pues que sembro los nidos, y me nacen crías, es lo que más me gusta porque salen esos animales y así los libero y siento satisfacción cuando veo que ya se maten al agua, que esperemos que regresen en unos 25, 25 años, 30, por mucho. Una tortuga, pues, una de las características a nivel cultural que se les ha atribuido a las tortugas es una sabiduría y por la otra es longevidad. Las tortugas son, digamos, sinónimo de longevidad en muchas culturas. Estas evolucionaron a partir de las tortugas dulceacuícola y tienen una historia evolutiva más o menos de entre 170, 150 millones de años. Bueno, hace 66 millones de años, un meteorito que cayó en la península de Yucatán y hizo el famoso cráter de Chicxulú, que mandó pedazos de México por todo el mundo, fue hace apenas en tiempos geológicos recientemente, 66 millones de años, y las tortugas ya estaban aquí. La tortuga de la UD es la más grande de las tortugas marinas. Puede alcanzar hasta 600, 800 kilogramos de peso y puede medir unos 60, unos 80 metros de longitud recta de carapacho. Y indudablemente, pues, es una tortuga gigante en relación a las tortugas de la familia Kelonide. La tortuga la UD pertenece a la familia de Armocélide, es el único representante que hay. Y a diferencia de la familia Kelonide, esta tortuga la UD tiene el caparazón blando, es cartilaginoso. Y todas las tortugas de la familia Kelonide tienen caparazón duro. Y esta característica de que tenga un caparazón cartilaginoso, se ha comprobado que tienen buceos de hasta mil metros de profundidad. Y la presión que puede haber a los mil metros, pues, es muchísima, ¿no? Y entonces, este caparazón es flexible, se puede aplanar a esas presiones. Y sí, pues, indudablemente, las tortugas de la UD tendrían muchas ventajas por las cuestiones del tamaño al reducir el espectro de depredadores, ¿no? Y sí, pues, indudablemente, las tortugas de la UD. Y sí, pues, indudablemente, las tortugas de la UD. Y está muy complicado que hagan el pozo. Y ya por eso hay que ayudarles a, cuando hay piedras, a hacer el hoyo para que así no hagan el cantarito más bien y ya puedan poner sus huevos. Y ya, pues, indudablemente, las tortugas de la UD. Y ya, pues, indudablemente, las tortugas de la UD. Y ya, pues, indudablemente, las tortugas de la UD. Y ya, pues, indudablemente, las tortugas de la UD. Y ya, pues, indudablemente, las tortugas de la UD. Y ya, pues, indudablemente, las tortugas de la UD. ¡Suscríbete! El Campamento Tortuguero Ideal es el que se va ajustando a las circunstancias de cada problemática regional. ¿Desearíamos que las cosas fueran diferentes? Sí, pero hay que ajustarse. Uno tiene que tener resiliencia, tiene que adaptarse a las circunstancias, pero una cosa muy importante es no dejar de hacer conservación. Obviamente que sí hay que ponderar la vida ante cualquier circunstancia, porque muertos no podemos hacer conservación. Entonces yo creo que mientras las condiciones nos permitan cierta seguridad para no comprometer la integridad física, tenemos que hacer conservación. Y lo que están haciendo en la comunidad del Salado es de admirarse y de aplaudirse. ¡Venita! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!